Mestiza Power Mestiza Power Nace de la imaginación de Conchi León y de las investigaciones que ella ha hecho a través del del tiempo, de la forma en que ella ha percibido la vida de las mujeres yucatecas. En este tiempo estaba el problema del San Benito en todas las venteras del mercado que fueron desalojadas salían y era muy común verlas por la calle y me encontré a una mestiza que tenía unos lentes tipo Ray-Ban y me bajé a hablar con ella, además la imagen era muy poderosa, la piel completamente oscura, los lentes tipo Ray-Ban y la dentadura de plata. Yo me detuve, primero a preguntarle por qué tenía lentes, porque no iba yo a poder seguir mi vida sin tener una respuesta a eso. Y detrás de esos lentes había una historia de violencia intrafamiliar, ella tenía los lentes porque estaba cubriendo un golpe y ya empezó a contarme la historia de su marido, de su hijo, que también la golpeaba. Así empiezo yo a entrevistar a las mestizas, a preguntarles por qué venden en la calle si se supone que están bien valoradas como nanas en las casas y resulta que no tanto, inclusive las que están fijas de lunes a viernes. Cuando llega sábado, pues la patrona tranquilamente les decía, pues no he ido al cajero y dice pues yo soy de pueblo, ¿cómo regreso a mi pueblo? caminando. Y entonces encuentro también varias historias sobre la discriminación. Y a mí lo que me corresponde es transmitir un poco la denuncia de estas gentes que a veces son maltratadas o son relegadas o son humilladas, vamos a ponerlo de alguna forma, por su indumentaria, por ser mestizas. Entonces a mí me toca ese papel que es muy fuerte, es el papel de la mestiza que denuncia y que se enfrenta y se empodera y dice, no, yo ya no quiero más maltrato. El carácter humano que tienen estas mujeres que tienen en Yucatán, en general todas sean mestizas o no sean mestizas, es un carácter muy particular con una fuerza muy especial. Tratamos más bien de lanzar interrogantes para que la gente salga de ahí buscando respuestas. Yo creo que el hecho de que Mestiza Power diez años después siga vigente es maravilloso, pero también es un poco lamentable porque Mestiza Power habla principalmente de la violencia a la mujer y de la discriminación. Entonces, que siga siendo un tema vigente me parece lamentable en un estado que ocupa tercer lugar en violencia intrafamiliar. En todos los seis, siete años que tengo siendo Mestiza Power y desde que la vi, el público sale maravillado. Hay varios tipos de reacción del público. Hay risa, hay coraje, hay vergüenza. Se tocan temas que son universales y es lo que llega mucho a la gente yo creo que porque gusta mucho esa cuestión de la universalidad y sobre todo la honestidad con lo que se habla. Hay gente que me ha dicho yo la he visto seis veces, la he visto cinco veces y cada vez traigo más gente. Ha estado en diferentes foros de la ciudad, en diferentes países, en diferentes estados y la respuesta sigue siendo generosa y amorosa por parte del público. Bueno, al grado de que ahora hay una propuesta para hacer la película y la gente se emociona muchísimo de pensar Mestiza Power la película. Hace poco me buscaba otras personas para hacer Mestiza Power la fundación y entonces bueno, creo que la gente se emociona y eso es maravilloso para mí. La gente se maravilla con todo lo que sucede, con cada una de las historias, se mete en las historias, en ningún momento te dicen está mejor esta o está más bonita o me gusta más esta. No, todos los comentarios son del trabajo en conjunto. Entonces yo creo que cuando un escritor logra eso, logra conjuntar las cosas de esa forma, yo creo que es cuando se da la magia. Es de verdad una obra muy divertida, pero también que nos hace reflexionar, pensar en nuestro ser femenino y revalorar a las mujeres indígenas de Yucatán. Venga, de verdad que se van a divertir y también se van a sorprender un poquito. Si quieres ver el reportaje completo de Mestiza Power, entra al canal de YouTube Mérida 1 TV. Suscríbete y comparte.